¿No irán a ganar? ¿No irán a ganar esto, mis primos de BLG, no? Es una terrible mierda, eh. Cuidao. Cuidao. Creador de contenido soma 8 de vida, eh. Creador de contenido soma 8 de vida, eh. Tengo lineups. No puede ser. No puede ser. Lo dinqueo. Lo dinqueo. Pues 3-0. Tengo lineups. Pasada. Estaba dormido. Completa y absolutamente dormido. Oye, ¿y lo de que se swinguen todos los humos? ¿Los de Bilis Gaming? ¿Qué es? ¿Lo de que se swinguen todos los humos y que FNC sea el mejor jugador del mundo? ¿Qué coño es? Roleada. Y saca el mole. ¿Para qué coño sirve esa trampa? Para jugar. Para jugar. ¡Oh, juh, juh! Van a dejar a Ardis para lurkear desde la zona de A. ¡Oh, oh, oh! Qué buena reagresión, brother. Qué buena reagresión, bro. Pero la acción va a ser en B. Knight te acaba con Ardis finalmente. Es un 3 para 4 apertura. Qué bien, Bianca. Bueno, y lo de FNC también es crimen. ¿Eh? Sí, aguantando 45 puntos de vida. Muere a manos de Sonic. Es una doble por parte de Energy que va a poder deshacer el planta. Sobre la bocina. ¿Dónde va? ¿Dónde va este? ¿Y dónde va el otro? ¿Y estos tíos? Se saltan los humos, sin más. Van a reataquear con el lobo. Super raro. Troleada, ¿no? Troleada, troleada. Una troleadita, ¿no? De vez en cuando no está mal, ¿no? La verdad que los de Energy hayan perdido contra estos es una locura. Ahora sí. Claro, ¿ves? No te ve el de Top Tank. No es mala esta. Claro, y tú le puedes piquear al de Top Tank igualmente. Está bien. Que con buen criterio, mi primo habrá pensado que... O sea, detrás del lobo... ¿Con quién vas, Capi? Con el valor de Ancino, bro. Tío, esto tiene un problema que flipas. Y es que la Viper entra super late. Tiene que jugar super late. Se le ha encargado de liberar la primera alugía. Las trampas de parte del Cypher Campo. Buen Molly, tío. Se van a meter al T.P. No más atención. Claro, y aquí está la... Y aquí está la vaina, diabla. ¿Qué estás haciendo, mi rey? Ahí está. ¿Cómo va, Bianca? El ulti de Cypher le ha jodido. El ulti de Cypher la ha humillado. Lo de sacar la utility... Josemita, tío. Lo de sacar la utility... Es de troll, eh. Lo de sacar la utility es de absoluto troll porque mataban a todos, tío. Ahora están intentando presionar por Huka... Mira la bomba. ¡Uf! Cuidado la Sky, bro. La Sky tiene la ronda que flipas. ¿Por qué piquea? ¿Por qué? Pero no entiendo, tío. El gameplay de los chinos a veces es muy confuso porque, claro... Al final es un 50-50. ¿Vale? Todo lo que están haciendo es un 50-50. Josemita se ha atravesado un humo. 50-50. El otro ha piquéado Huka, 50-50. El pavo ha matado a uno, ha repiqueado, 50-50. Este tío piquea así, 50-50. ¿Sabes? Entonces, la partida es literalmente todo el rato un 50-50. Todo el rato. ¿Te sale bien? Perfecto. ¿Te sale mal? A tomar por culo. Y te estás jugando todo el rato duelos de mierda. Porque se están jugando duelos de mierda. Te ves a su humo. Te sale bien, ganas la ronda. Te sale mal, pierdes la ronda. Que se peguen unas sobadas terroríficas ahí en medio de la partida. En plan... Puede ser, no sé. Mira, mira, mira. Es que el Knight se acaba de saltar un humo. Mira a este tío. Es increíble. Y otra vez se salta otro humo. Este tío flashea, hace la más obvia. Es espectacular lo de los chinos, tío. O sea, son flojetes, eh. La cosa es que, claro, tienes a FNS que no mata mucho. Crashis que no está siendo muy regular esta season. Som que no está siendo muy regular esta season. Víctor que no está siendo muy regular esta season, ¿sabes? Tienes a jugadores muy irregulares por parte de... Creo que estaba Josemite preparado con las lineups. Y esa jugadora es muy irregulares por parte de Energy. Y para mí el más regular es Ardis. Bueno, el más regular es FNS, que siempre es una mierda. Qué buena piña. ¿Caballero? Hostias, Wissi. ¿Cómo va el Wissi Center, bro? ¿Cómo va el Wissi Center? Holy shit. Lucas, piensas que Energy con Jay hubiera hecho más este año. Creo que a Jay lo peinaron de Optic. Es decir, lo primero. Marf dijo que se fue de... O sea, que él hubiera seguido jugando con Optic. Lo que pasa es que tuvo unos problemas personales. O sea, una situación personal familiar que tenía que resolver. Y por eso no pudo continuar compitiendo. Y por eso no pudo empezar la temporada en ningún otro sitio. Que no fuera más tarde, por ejemplo, en Sentinels. Que lo de Marf lo entiendo. Pero yo sinceramente creo que a Jay le dijeron... Chavalín, vete a tu puta casa, tío. No te queremos. Después de haber visto un poco la historia de Jay y tal. Y entendiendo un poco cómo reaccionan las cosas y tal. Pero ahora tienen la ventaja posicional. Knight arriba de la caja. Encuentra la doble. Es Weissi. Y el MVP, la superestrella china. Tal vez pedía mucho. No, yo creo que era una cuestión de que creo que Jay es raro, tío. En plan, creo que Jay no debe ser muy fácil trabajar con ella. Creo que debe ser una persona complicada. Con un poco más de inteligencia. Pero ojo que Ardis va a sacar el tour de Force finalmente. No me confundo. Detectaba ese bombo hasta su rival. A la pesca. Oh, robada total y absoluta de rayos. Robada total y absoluta. Ojo, Somofangel. Saca una, busca la segunda. Y Bianche prevalece. Vinesky se aproxima poco a poco. Con una frencia en el largo alcance no tendría opciones. Uy, 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 uy. Uy, que se venía el cuchillo. Uy, que se venía el Donatello, tú. Víctor esperando. También hay ataque orbital para Soame. Puede evitar el plantado. Atención, que va a ser muy importante. Se escuchan las buscadoras liberadas de parte de Bianche. Qué bien, Víctor. Pero el Yosemite tiene que jugar, bro. Tienes que jugar mucho antes, Yosemite. Muchísimo antes. Bueno, con eso es suficiente. Y ahora el Knight lo ha hecho todo el tiempo del mundo. Buen Molli. Buen segundo, Molli. Tres para dos. Ventaja numérica. Para Beli, Beli, el retake jugando Energy. Krasis, que no tiene economía para la próxima. De hecho, la economía de Energy muy débil para la próxima ronda. Krasis, que le gana el duelo a Knight. Otra para Fines. Madre mía. Hostia, Sardis. Voy a pelotas, tú. Los smokes estos son una mierda. Son smokes full ranked, eh. Son smokes full ranked, pero da igual. Los humos se disipan en cualquier momento. Y Sardis en 39 de vida muy abierto. Ahora, al teleport. Van a tepear. Espera Krasis. Atención, Lina baja de Knight. Intercambia rápidamente, Víctor. Va a poder levantar una banda. Al teleport y a dejar 95 Lurkers. Ay, charafato, qué molesto, yo sé, Mike. Pero Krasis, marcamos un posicionamiento favorable con la Stinger, logra eliminar al que estaba plantando. Aparece Wissi y parece que se acaba. El spike ha sido colocado y queda Krasis. 1B3, una Stinger y un sueño. Nada para hacer. Increíble. Energy son malísimos, eh. Energy son muy malos. Energy son malísimos, eh.